No, se tiene que hacer de una vez, de una vez, de una vez, de una vez, vamos a llevar esa vaina, vamos a llevar esa vaina a la alcaldía, a la alcaldía, vamos a llevar esa vaina. Vamos a llevar esa vaina. De una vez, de una vez, de una vez. Gracias.